quiero mostrarte cómo hacemos hoy quiero mostrarte cómo hacemos los envíos para pelucas de cabello y bueno y esto lo hago como algún tips o alguna idea para si tienes algún negocio de cabello o tienes algún pequeño negocio que lo trabaja desde tu casa estas son algunas ideas que quizás te puedan ayudar también a la hora de tu empacar tus productos como ustedes pueden ver todas las cositas que vamos a colocarle dentro de la cajita y pues por supuesto la peluca o la unidad que tenemos ya casi lista y bueno aquí les muestro los logos que utilizamos la bolsita de tela que le aplicamos también que le colocamos también le brindamos una una bolsa de tela para que el cliente eche de su unidad su peluca dentro de esa bolsita de tela muy bien elaborada y bueno y aquí es sumamente importante el comienzo siempre verifico que todas mis unidades pues tengan ese tax que tiene un mensaje muy bonito muy positivo para que cuando la clienta reciba esa unidad pueda leerlo y disfrutarlo con nuestro logo de igual forma esto lo acostumbro a hacer con todas las unidades de cabello humano y con aquellas unidades algunas unidades sintéticas que en realidad vienen empacadas en bolsas que no vienen en sus cajas de manufacturero así que procuramos pues colocarle el tic tacs de nuestra compañía procedo a sacarle todo el aire posible y bueno vamos entonces este papelito lo que lo puede obtener en la tienda de a dólar 3 oa la tienda de a peso en este caso le estoy colocando el blanco y el dorado pues ya que los colores normalmente que utilizo para los envíos son blanco dorados y negro y pues estos papelitos estos tichos te lo puede obtener en la tienda de al dólar y como usted puede ver pues los acomodo ambos y luego procedo a colocar pues todas las cositas que tengo lista para esa clienta con nosotros no simplemente el cliente se llevan el producto que compra sino que adicional me gusta brindarle ciertos regalitos en agradecimiento porque es una bendición bendigo a todos los clientes que de una forma u otra me bendicen a mí este como siempre les pongo las instrucciones del mantenimiento de esa unidad le colocó pues la unidad trató de sacar el aire a la bolsita usted la puede acomodar sin esa bolsita plástica como puede acomodarla así de igual forma con su bolsita plástica todo depende como usted sienta y en sí cuán grande o pueda ser la unidad y entonces aquí procedo a colocar el wiki apple gorrito para que se acomode su peluquita un sample de unas gotitas para rizo en la bolsita de tela para acomodar o guardar o almacenar la peluca la unidad dentro ahí y algo sumamente muy importante que no se nos puede olvidar es la tarjetita de gracias y la tarjetita de business card es sumamente importante que usted pues a cada cliente le haga llegar su business card y una tarjetita de agradecimiento por hacer negocios con usted recuerde que es una bendición es pues en realidad cuando no tenemos muchos review en debajo de nuestra página es a veces un poquito difícil dificultuoso porque hay que ganarse la confianza del cliente y pues siempre acostumbro a enviarle su tarjetita de gracias porque ha confiado en nuestro negocio ha confiado en nuestro trabajo y ha optado por hacer la compra a nuestra compañía así que para nosotros es de suma bendición cada uno de nuestros clientes que hacen posible que su ley grace beauty se mantenga en pie con la ayuda de dios y bueno y una vez ya terminado trato de empacar lo mejor que pueda no tiene que ser perfecto y una vez cierro esta bolsita o este papelito tengo unos pequeños stickers que también dicen thank you y la cierro con esta y bueno y ahí procedo a cerrar completamente la caja y luego al final procedo a colocarle el logo de nuestra tienda online puede ser lo mismo en la parte superior de la caja como también puede ser como un templado de sello en la parte donde la persona va a abrir la cajita en este caso la vamos a hacer no en la parte de arriba sino en la parte citada y al lado donde la persona va a abrir la cajita y luego una vez colocamos el logo procedemos a colocarle la bolsita que ustedes van a ver más adelante para que vaya cubierta y le estampamos el chip y label de envío y ready to go para ese cliente muchas bendiciones a todos y espero que les haya gustado este vídeo de le like de leche estos son simplemente ideas para que usted tenga idea de cómo usted puede trabajar su pequeño negocio bendiciones